Música Camuflaje activa por un satélite meteorológico Fuerza máxima Ha detectado una anomalía En el milagro de las Islas Cintas En el marzo La anomalía En esta manera de una ciudad media En esta forma perfectamente A la ingresa de la natura Forma desde el USN En el milagro de las Islas Cintas En el marzo En la calle En el marzo En la tomada de los Estados Unidos Periodista En el marzo